Muy buenas a todos gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para que nadie ya se que esta ladrando al perro, pero no me importa Lo peor es que realmente no esta... Au Lo peor es que realmente no esta ladrando por un motivo en especifico, por lo menos no creo No me esta ladrando para llevarme la contraria O bueno por... O quien sabe por que estaba ladrando, ahorita esta calmado Ah se me había olvidado que tengo esto Quería hacer el esquiva en medio del aire pero no me salio Sigo preguntandome como rayos esperan que mate a esos bichos Osea no funciona el pisotón Ataques físicos no funcionan Oye apenas me acabo de dar cuenta Tengo una especie de doble salto con... Tengo una especie de doble salto con esto Apenas me di cuenta soy así de genial Ay yo me acabo de dar cuenta de cómo debía pasar una zona anterior Tenia que hacer esto, tenia que aprovechar precisamente el... Los movimientos que estoy haciendo ahora Apenas me estoy dando cuenta soy así de bueno No, no ha funcionado No, no ha funcionado No, no ha funcionado A ver como... Me iba a decir como se supone que tengo que activar eso Pero ya, ya vi Fuera ¿Qué? ¿Qué se supone que teníamos que hacer aquí ahora? Aparte de regresar, osea Aquí nos dicen Parece ser el fin del mundo Será mejor... Mejor volver a casa Ah bueno, no pues No pues, gracias por... Por el aviso No... Realmente no quería tener ese aviso pero... A ver... ¿Quién querría tener un aviso que te diga es el fin del mundo? Vamos... Vas a morir Sí Cuidado No me loco pero no... No están mis planes tener ese... Un aviso de eso Que no va a haber nada aquí... Estábamos todos muertos Y ya Eso va a ser todo lo que vamos a tener Vamos a morir No vamos a encontrar nada más Y yo sigo preguntándome ¿Cómo rayos se supone que tengo que enfrentar a los robots? No hay más teleports Del viaje rápido que habíamos visto antes ¿En serio no hay más? A ver Puedo entender por qué a la gente le puede gustar este juego O sea, a mí me gusta el tema del plataformeo Y varios de los puzzles que tiene Pero genuinamente no me parece Un juego muy, muy bueno Que por lo menos sea para mí No me parece que este juego fue para mí en ningún momento Pero ya estamos hasta el final Ya vamos a verlo ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Vamos a morir ¿Qué te han hecho? Pero si le sacaron el brazo Creo que de esta parte Madre mía Esto es horrible Pero oye, ¿estás vivo? Tu hermanita te ha salvado Partes más Partes menos ¿Qué es eso aquí, tío? ¿Ese no es el señor delfín? Que por cierto, estaba Estaba viendo los nombres en inglés De estos personajes Y delfín tenía otro nombre diferente Un nombre más decente Que esa mamada Pero en este momento no me acuerdo Sigo preguntándome ¿A quién coño? ¿A quién puta se le ocurrió Ponerle delfín a este pendejo? No me parece Un nombre lógico Ah, por cierto Otra cosa muy curiosa Al parecer Alondra en inglés Se llama Robin Curiosamente Pero Elroy y Mina Tienen el mismo nombre En español y en inglés No sé si se los cambiarán En otros idiomas Pero es curioso saberlo Química ¿Eras amiga de Alondra antes? Ah, no, espera Química ¿Eras amiga de Alondra antes de ahora? No me acuerdo Cómo hablaba así Pero Bueno, ya No nos importa Haz lo que quieras Ay, mi madre Es el fin del mundo No me digas El infierno también viene para acá Ah, chinga ¿Por qué se me laggeó esto? ¿Me tomas el pelo? Todo el mundo está al loco Creo que todos están peleando Para ver quién controla El gran cohete Supongo que quieren escapar con él Sí, claro Porque es estar mejor perdido En el espacio Que Estoy leyendo mal Porque estar perdido En el espacio Es mejor que aquí El cohete ¿Qué es aquí? Ve con tu familia O lo que sea No tengo la suerte De tener eso, querida mía No, yo estoy aquí Para asegurarme De que nadie destruye las vías Si es que puedo, claro De ese modo Los que quieran Volver con sus familias Podrán Lo siento Ah, chinga Esta tiene el gato De madre Se me había olvidado No te preocupes Estoy acostumbrada A encargarme de eso Todos están peleando Por el cohete Antes de que dejáramos Ciudad 1 atrás Estuvimos pensando En el cohete Nos Nos dirigíamos Ah, chinga Que este juego ¿En qué idioma Se supone que salió En español o en inglés? No me acuerdo Porque la verdad Ya estoy confundido Entre tantos estudios De desarrollo Y esas cosas De que estudias español Que estudias mexicano Que estudias de Estados Unidos De acá para allá Estoy confundido Pero independientemente De eso ¿Quién es el güey Que tradujo esto? ¿Quién es el güey Que puso ese diálogo? No mames Supongo que se refiere No nos dirigimos A la estación situada En la pequeña luna Ah, no, espera No, está bien Técnicamente Pero como este pendejo Habla en plural Ah, puta Nosotros O sea, él mismo Yo me dirigía A la estación Situada en la luna pequeña Sabemos que da la impresión De que es culpa nuestra Que esto haya ocurrido Antes de lo previsto Tal vez sea una locura Pero es ahora o nunca Queremos ir a esa luna E intentar hablar con él Con el poco poder Que nos queda Antes de que llegue Al planeta Pásalo bien Mándanos una postal Veremos lo que Cromado hubiera Hecho de haber podido Lo decimos en serio Seguro que sí Quieres ir a esa luna solo Pero ¿Qué hay ahí? Hay un lugar sagrado Ahí podríamos Aquí podríamos interceptarlo Ya sabes A él No podemos solos O no puedo solo Ah chingas Habla bien Idiota Habla bien O te mato En el cohete Hay ordenadores Que no sabemos usar Y la sala de control Solo funciona con dos personas Porque dos personas En salas paradas Deben activarlo a la vez Si él todavía ama Aquellos que no han hecho mal A alguno Entonces Esperamos que reviva El planeta Y les perdone la vida Tendríamos que ir los cuatro Y Alondra debería ir conmigo Para las cosas técnicas Del cohete Creemos que hay posibilidades De regresar de la luna Pero no prometemos nada No podemos obligarlas El fin Quiero irme a casa Pues tú vete Y si puedes Salvar tu casa También puedes morir En el camino de regreso Pero Es mejor que quedarnos sentados Como puñetas A que nos llegue A que llegue el fin del mundo Si quieres Si despídete De tus seres queridos Pero aún así Hagamos el intento Basta Déjalo Seguro que el cohete Aterriza en esa luna Antes de que él llegara aquí Es un cohete muy rápido Combustible de marfil Querida Oh my Está bien Lo intentaré Pero me iré Corriendo para casa En cuanto el cohete Se ponga en marcha O algo salga mal Si es que podemos llegar A él Gracias mina ¿Y tú a Londres Estás conmigo? Tú no decides No pude leer eso Porque me lo cortó él Ya está bien La gente normal No va a la luna Bueno Técnicamente Técnicamente es cierto La gente normal No va a la luna Hay que pasar Entrenamiento De fuerzas Hey No me acuerdo Cuánta mamaba ¿No te das cuenta De que estás loco? A ver Mejor estar loco E intentar hacer algo Entonces ¿Quién irá con nosotros? Otros idiotas Nosotros no Si me necesitas a mí Entonces te diré Que no Y nos podremos ir a casa Yo me encargaré De tu parte Vamos No me jodas Cállate Elro Hay cosas más importantes Que tú Y si hay un resquicio Esperanza Por muy loco Que parezca Hay que intentarlo Yo pulsaré ese botón Está bien Ya lo haré yo Lo siento Bien dicho Pero teniendo en cuenta Tu estado Creo que debería ir yo No me puedo encargar yo Si es el fin de mundo De verdad Supongo que no tengo Que preocuparme más Por la seguridad ¿No? Voy contigo entonces No Tú te quedas Como quieras Elro Pero vas a tener Que ser más rápido ¿Estás seguro Colega? Sí Vamos allá Muy bien Vayamos todos abajo Se supone que ¿Dónde estaba el cohete? Anda mira El gato Esas mamadas azules Están expandiendo Buena suerte Querida Estas pendejadas azules Están expandiendo Y solo dan mal rollo ¿Qué rayos Va a pasar aquí? Mira Te puedes pasar por aquí Sigan recto Hasta llegar A la sala De control 1 Cerraremos Estas puertas Detrás de ustedes Por seguridad De acuerdo Estás loca Empezaste ayudando A tus amigos Y ahora vas a lanzarte El espacio Para ayudar A todo el mundo Nada que un RPG Nada que no haya hecho Antes en un RPG Supongo que todos estamos Un poco locos Perdón Así ha sido una pesada Ha sido una perra No No te vamos a No vamos a Andarnos con Con pequeñices No vamos a A endulzarlo Ha sido una perra Durante la mitad Del recorrido La otra mitad Te ha sido perdonable Pero la primera mitad Ahí sí es La primera mitad De varias cosas Que has hecho Si ha sido medio Pendejo Así como Me han dado ganas De agarrarte A golpes Puta madre Gracias Más te vale Que me agradezcas Bien ¿Y yo qué hago? No me digas Que tengo control Esta pendeja Dito Elro Por aquí vas a A la sala De control 2 Que hay al final Como hemos dicho Debes apretar El botón De lanzamiento A la vez Bueno Deben de apretar El botón De lanzamiento A la vez Así que cuando Lleguen a sus Salas respectivas Háganlo Tengo autorización A chingar Ah sí Cierto Que Que los de las Sociedades únicas Pasan por Por el tema De la cara Y esa mamada Que si se acercan Lo suficiente Pasan Y se abre la puerta En vez de que nosotros Tengamos que abrirla Alondra Muchas gracias Que el miedo No nos disuada De hacer lo que es debido Bueno Que no nos disuada A nosotros Vamos a subir un piso Y girar a la izquierda A por el cohete Sigo pensando Porque hay enemigos Que no se le suban Que no se le suban los poderes A la cabeza Han renacido Hace nada Todavía no se pueden curar Con suficiente rapidez Como los agentes Así que Vamos a tener su fuerza Para que nadie Se vuelva loco Digo Pero Que nadie se vuelva loco Ahora Por el cohete Entonces Estos van a ser voces Voy a controlar Esta pendeja Otra vez Está bien Por Sammy Por mamá Y por Alondra Si se puede A chingar Pensaba que esta madre azul Me iba a hacer daño Le estoy pegando Un escopetazo En la cabeza ¿En serio? ¿Le hago uno de daño? ¿Me pueden explicar El porqué De esta música? O sea Lo entiendo Cuando me estaban persiguiendo Pero aquí realmente No hay motivo Por el que esta sea La música que Que esté sonando En este momento Pero bueno Le calculo Que esta podría ser La última sesión De grabación Tiros a bocajarro Muy bien Lo que me gusta Oye ¡Óyeme! Esta pendeja No se puede agarrar De todos Esta pendeja No se puede agarrar De los bordes ¿En serio? Me hace muy estúpido Los cambios de gameplay Cuando realmente no puedo O sea No tengo las mismas mecánicas Se me hace muy estúpido Y esperan que las descubra Por mi propia cuenta Cuando no hay ningún indicativo Gracias Me voy a morir Me voy a morir aquí Seguramente ¿Por qué? Porque me caga Esta zona ¡Me caga este personaje! Este juego no es para mí En general Puro sufrimiento Tu eres la que se va a enfrentar a mí Quítate de en medio Vamos a tomar ese cohete Ah querida ¿Vas a dispararme Con esa arma tan grande? ¿Vas a llenarme de plomo Mujercita? ¿O atoro la sensación De las balas Contra mi piel? ¿What the fuck? No importa un pimienta Si quieren el cohete Yo tengo mis propios problemas Pero no podía dejar pasar Una pequeña pelea contigo ¿No? Ya sabes Para avivar la llama ¿Tú quién coño eres? Te acaban de inventar Hace 30 segundos ¡Ah! ¡Puta madre! La recarga Voy a decir ¿Qué esperan que haga aquí? Voy a decir No me jodas Que me va a pegar así Ok Ese estuvo bueno Muérete ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Sensibilidad de mierda De esta cosa! ¡No! ¡No! Yo pensaba De casualidad Le va a... ¡Ay! ¡Oh! ¡Puta madre! Oye ¿Me puedes explicar? ¡Puta madre! ¿Cómo la empuje Hace rato? ¡Oh! ¡Sensibilidad de mierda! Es demasiado sensible A veces cuando Cuando tengo que moverme A ver ¡Ah! ¡Chingada! ¡Bien! Ahora esperemos No matarme yo solito De la forma más estúpida posible ¡Ea! ¡Muerta! Creo que es el fin Pues ni te conocí Así que no me importa Esperemos No morir Sería medio ridículo Morir Ahora ¿Y Elro? Creo que esta es La sala de lanzamiento Espero que Elro Llegue Cuanto antes Ahora voy a controlar Este pendejo ¿Verdad? ¿No? Estos son los laboratorios De químico Tu hermano Debía trabajar En estas instalaciones En alguna parte Hay alguien Trabajando aquí Que posee el disco Que contiene La contraseña Del cohete Que necesitamos O sea Tenemos que matar Otra persona A estas alturas No sabemos Que ha podido ocurrir Aquí Separémonos Para encontrarlo Más rápido De todas formas No me necesitas Ahora Llegarás a una puerta Que pedirá un boleto Espérame ahí ¿De acuerdo? Buena suerte Alondra ¿Cuánto tiempo Llevamos aquí? 22 ¡A chingar! Entonces a lo mejor No terminamos El juego hoy Ok Llevamos 22 minutos Honestamente Sí O sea Después de mucha Retrospectiva Llego a la conclusión De que este juego No era para mí Para nada Pero bueno Ya llegamos Hasta el final Vamos a terminarlo O sea Es que es lo que les digo O sea Cosas del plataformeo Me gustaron Pero otras cosas Ahí cabrón Pero bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!